Hola, hoy os quiero enseñar cómo se estrecha la cintura de un pantalón. Aquí tengo este pantalón que me queda grande, me queda como una talla grande. Lo primero que tenemos que hacer es probárnoslo y coger con alfileres por aquí, por la parte de atrás. Lo voy a estrechar por aquí y lo primero es ponérselo y coger con alfileres. Los materiales que vamos a necesitar son las tijeras, los alfileres, un metro, el jaboncillo, un descosedor y el hilo del mismo tono que el pantalón. Le damos la vuelta al pantalón, lo ponemos por el revés y lo marcamos con el jaboncillo. Así. Por donde hemos cogido los alfileres, vamos marcando que se queden los dos lados. Y ahora quitamos los alfileres. Ahora necesitamos descoser Todo esto De un lado a otro, más o menos, de aquí Aquí Toda esta parte Y toda esta parte El cargado Quitamos la presilla también Todo eso necesitamos descoser Ya tenemos el pantalón descosido Hemos descosido la trincha Hemos levantado la cintura Y ahora También el cargado También lo hemos quitado del pantalón, de arriba a abajo Los dos pespuntes que llevaba Y ahora lo que tenemos que hacer Es medir La cintura La seña del jaboncillo Que son 6 centímetros Nos vamos aquí Y medimos 3 centímetros La mitad Ponemos un alfiler Y ahora Ponemos un alfiler también aquí En los bolsillos Para que nos queden nivelados después Un alfiler Para que no se mueva Esto bien Y vamos poniendo alfileres Por donde tenemos la marca Que coincida Una con otra ¿Veis? Así Esto era un poquito Seguimos poniendo alfileres Aquí tenemos ya la última señal Del jaboncillo Ponemos un poquito más Para que se quede más nivelado Ya llegamos aquí Hasta el pespunte Y ahora lo tenemos que pasar a máquina Aquí ponemos un alfiler atravesado ¿Veis? Que pille la unión de estas dos costuras Que queden las dos a la misma línea Ponemos aquí Esto El alfiler atravesado Y ahora Nos ponemos a coser Empezamos a coser Vamos al alfiler Hacemos un atacado Vamos cosiendo Por donde hemos puesto los alfileres Esta costura Hemos puesto los alfileres atravesados Para que no se muevan Para que esté Bien lineada con la de abajo Cosemos por encima de los alfileres Y nos vamos al otro alfiler Aquí lo mismo Nos vamos al otro alfiler Y ahora terminamos Encima del otro pespunte Y ya sacamos Bien Ya lo tenemos cosido Y ahora vamos a cortarlo Y le dejamos como un centímetro y medio De costura Ahora lo tenemos que sobrehilar Pero primero vamos a cortar la cintura La cintura Yo la pongo así Pongo aquí un alfiler Para sujetar por donde va Después el pespunte Y aquí tenemos La costura Del pantalón Y lo corto Como un centímetro De la costura Así Y ahora me voy Y uno La cintura de arriba Con la de abajo Y la corto pareja Me voy al otro lado Y lo mismo Aquí tenemos La costura de abajo Le dejamos como un centímetro Y lo cortamos Lo mismo Y ahora sobrehilamos la costura Lo remallamos Con la remalladora Lo sobrehilamos Ahora le echamos el cargado La costura La costura para un lado La montamos sobre los hilos De antes Y ahora Damos la vuelta Para echar el segundo cargado Porque va estilo vaquero Con dos pespuntes Al lado del otro pespunte Para que nos salga Para que nos salga parejo Lo sacamos Y ahora nos vamos a la cintura Cogemos las dos cinturas Y la unimos Y la unimos Aquí la parte de atrás Que coincidan los picados Donde iba El antiguo pespunte Y lo cosemos Y lo cosemos Le dejamos de costura Un centímetro Que coincidan Los pespuntes de antes Los agujeros Unimos Así que coincidieron todo Todos nivelados Los pespuntes de arriba Con los pespuntes de abajo Y cosemos Dejando la costura De un centímetro ¿Ve? Ahora la parte de atrás Lo mismo Que coincida todo La costura de un centímetro Atacamos Y ahora Ponemos esto bien Los abrimos Ponemos el otro encima Que coincide a todo Y cosemos ¿Veis? Ahora tenemos que abrir La costura de adentro Las costuras abiertas Esto es lo mismo Doblamos La costura Esta también Que coincida Costura de adelante Con la costura de atrás Si queréis Le ponemos un alfiler Esperamos un poco Para que todo se vaya A su sitio Y ahora Pasamos el pespunte Este de aquí arriba Cortamos Cortamos Y ahora nos vamos A la zona de abajo Lo ponemos aquí Lo ponemos aquí Encima de Del pespunte Donde vamos a empezar A coser Abrimos la costura Lo doblamos para adentro Por donde va Por eso Tenía que coincidir Antes Todas las costuras Para que siga doblando Por el mismo sitio Que antes Por aquí Por aquí lo mismo Abrimos la costura Y doblamos Lo montamos Montamos bien De abajo Y aquí lo mismo Esto lo metemos Para adentro bien Y ahora vamos Cociendo por el mismo sitio Que antes ¿Veis? Que iba por aquí Lo montamos Y cosemos Notamos que la costura De abajo Queda bien Bien abajo Y pasamos el pespunte Por aquí Con mucho cuidado Y atacamos Y atacamos Ahora por último Le ponemos la presilla Así Atacamos Le quitamos Los cabos Y le damos Un poco de plancha Lo planchamos Nuestro pantalón Os recomiendo Que para que no se pegue La plancha Aquí en la ropa Le pongáis A vuestra plancha Una plantilla De teclón Con esto Nunca se Os quemará A la hora de planchar Ya estáis viendo El acabado Y con esto Ya tengo Mi pantalón listo De teclón Y con esto De teclón De teclón Gracias por ver el video.